Voy a probar la GoPro Para ver la calidad de imagen, la estabilidad La iluminación Espero que no me baje mi video YouTube Porque con las rodas conocidas ya no se puede hacer nada Necesito la licencia A ver que tal El día está muy nublado Pero espero que Que se aprecie lo mejor posible ¡Tranquillito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!